Vamos a hacer si desfazan los pies, vamos a sentir la despeza No hay que pensar en su corazón, no hay que hacer las cosas que todos van Yo no sé, no sé dónde va a pasar, eso ya lo que nos lo hará Para qué curar el problema, algo que no está más tranquilo No sé lo que se te hagan, no me pierdas algo Que se te hagan, no me pierdas algo Yo no sé nada, todo miedo a la nada Si estaremos juntos, si no hagan o globo Yo no sé si desfazan a ti, si desfazan a mí Si eres tu sabor, eso ya lo hago Yo no sé si desfazan a ti, no me pierdas algo Quiero estar aquí Tengo que pasar a esa ciudad Y no dura todo las vidas Porque si no quieras vivir Estamos todos queridos Tengo que ver el sexo Tengo que ver las cosas Que no te voy No sé no mirar No sé no mirar Si estaremos juntos Si se acaba el mundo No sé si están aquí Si serás para mí No sé no mirar No sé no mirar Quiero estar aquí Estamos todos queridos No hay que ver el mundo No debemos seguir No debemos siempre Agregar y extiendas Quizá noche te salimos Si eres moriendo en realidad No, 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 no No sé no mirar Todo se sucede para ti, si lleguemos a los soldados, no sé pasar, me vas a vivir, yo no sé mañana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!